A partir del 1 de enero de 2024, entrarán en vigor nuevas legislaciones que afectarán a los conductores en California. Una de estas es que cuando un conductor sea detenido al manejar, los agentes del orden ya no podrán iniciar la interacción preguntándoles si sabe la razón por la que lo detuvieron. Antes había oficiales o agencias que preguntaban primero que si sabían por qué los habían parado y ahora cuando los paren les van a decir la razón por qué los pararon. De acuerdo con la nueva ley AB 2773, hay excepciones en las que se puede omitir este paso. Si el oficial siente que está en peligro o algo está en peligro, no tiene que explicarle o decirle la razón por qué lo está parando. Por otra parte, la ley AB 645 autorizó un programa piloto que permitirá la instalación de cámaras en busca de conductores que vayan a alta velocidad. Un sistema similar a este que se usa contra automovilistas que se pasan la luz roja del semáforo. En ciertas áreas como escuelas, paradas de autobuses o donde normalmente vea mucha gente caminando. Las cámaras que serán instaladas en varias ciudades tomarán una foto de la placa del auto que sobrepase el límite de velocidad y enviará una multa al dueño del vehículo por correo. La ley pretende disminuir principalmente las fatalidades de peatones en el estado dorado que registró el mayor número de muertes en el país el año pasado. Me parece una buena idea para evitar más accidentes. Entre las nuevas leyes están las que darán castigos más duros para el robo de convertidores catalíticos. California hasta el mes de octubre tenía el número más alto de hurtos en la nación. La SB 55 prohíbe a un concesionario de automóviles vender cualquier vehículo equipado con un convertidor catalítico a menos que el convertidor haya sido marcado permanentemente con el VIN del vehículo. Para más información sobre las nuevas legislaciones puede visitar la página web del Departamento de Motores y Vehículos de California. Erika Flores, Noticias Telemundo.